El día de hoy les voy a hacer un videíto hablándoles sobre el alternador El alternador es una de las piezas más vitales dentro del sistema eléctrico del trator En este caso, vemos que este es un alternador que lleva su regulador interno Ya los reguladores que vienen externos están mandados a recoger, como se dice ya, esto tiene el regulador interno ¿Qué es el alternador? El alternador, como su nombre lo dice, es un aparato que convierte la energía mecánica en energía eléctrica ¿Por qué la convierte? Porque a través del movimiento que da el cigüeñal, el alternador se mueve por medio de una correa Y entonces hace que genere una energía que es la que aporta para el encendido, luces, todo ese tema En este caso, el alternador lo que hace es que mantiene la carga de la batería Carga la batería constantemente La mantiene Full HD, como se dice Entonces podríamos decir que esto es un convertidor Porque convierte la energía mecánica transferida por medio del cigüeñal al alternador Por medio de una correa la convierte en energía eléctrica Entonces, estamos hablando de un dispositivo eléctrico Que todo equipo, todo motor, llámese carro, llámese trator, llámese motobomba Lo utiliza Este aparato es de vital importancia en el sistema eléctrico de cualquier motor Como les decía, el alternador es movido por medio de una correa Que hace girar un rotor internamente Donde tiene un inducido, tiene sus escobillas Y tiene su regulador Que es el que regula la carga Para evitar daños a la batería Por eso cuando presenta daños el alternador O manda mucha carga O no está mandando carga Entonces no se sostiene la batería De ahí es de vital importancia mantener este Implemento Trabajando al 100% Y nada mi gente Nos vemos en otro próximo videito Para explicarles otro tema muy sencillo Gracias por ver el video